¡Suscríbete al canal! Muy bien, él es Jan Topic, experto en seguridad, nuestro primer invitado de la noche, él es francotirador, paracaidista, posgrado en seguridad internacional en Harvard Extension School, también posgrado en manejo estratégico empresarial, tiene una maestría en finanzas cuantitativas y en economía también y tiene una larga experiencia en operaciones bélicas. La más reciente, la guerra en Ucrania, esto en el año 2022, entre otros cargos y experiencias. Gabriela. Muy buenas noches, Jan, gracias por aceptar nuestra entrevista. Buenas noches, Gabriel, buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan bien? No, lo escuchamos, un segundito. Ya, hola. Aló, buenas noches, Gabriel, buenas noches con todos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Ah, perfecto. Jan. Hola. El país está viviendo una ola delictiva sin precedentes. Escuchábamos ayer, y esto ya lo había mencionado también el exsecretario de Seguridad, Diego Ordoñez, pero lo escuchábamos al presidente mencionar que esto ocurre debido a que hay una excesiva o una contundente captura de drogas en los puertos y que al no tener drogas que comercializar, los delincuentes se están dedicando a otro tipo de actividades. ¿Tú consideras que esto es así o hay algún error de apreciación en lo que se ha analizado de la seguridad del país? Bueno, el presidente trabaja tal vez con la información que se le da, ¿no? No creo que sea exactamente así. Nosotros el año pasado incautamos 204 toneladas, ¿puede ser? Por ahí, 200 toneladas. Entonces, estimamos que 1.000 toneladas todos los años intentan ingresar y salir por el Ecuador. Entonces, eso nos da una tasa del 20% aproximadamente. Hay 800 toneladas, si esos números son correctos, que siguen entrando al Ecuador y saliendo por el Ecuador. Entonces, no creo que sea falta de producto. A eso tenemos que agregar el tema de que la producción de Colombia está incrementándose. Es más, la producción local en Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas, también se está incrementando. Entonces, no creo que sea falta de producto lo que está conllevando esta alza de violencia. Yo creo que incluso si no es nada, es más producto. Y la pelea por esas líneas de abastecimiento y esas líneas de exportación. Tú mencionabas en un tuit este fin de semana la necesidad de usar tecnología para poder combatir el narcotráfico. ¿Qué es lo que se debería de hacer en nuestras fronteras terrestres y marítimas para poder combatir con mayor eficacia? Y también en la carretera, en la red vial estatal, para poder combatir con más eficiencia esta lucha contra el narcotráfico. Sí, y tal vez para entender el problema conceptualmente. Tú lo mencionaste, o sea, toda la incautación de drogas es en los puertos. ¿Por qué? ¿Por qué no se hacen la frontera donde en teoría es mucho más fácil hacer? Y dos, una pregunta que uno tiene que hacerse de fondo en cualquier plan que se vaya a implementar. La droga viene primordialmente de Colombia, bueno, o Perú, pero en todo caso no viene de Ecuador. ¿Por qué? Y eso hay que verlo como un negocio. En números generales, a los albaneses, a los mexicanos, ellos tienen que pagar aproximadamente 800 mil dólares, a un millón de dólares por tonelada que quieran mover por el Ecuador. ¿Cuánto es el costo en Colombia para hacer lo mismo en Colombia? El doble, 1.6 millones. ¿Qué está haciendo Colombia como país para que sea tan más caro mover la droga por Colombia que hace que estos grupos delictivos prefieran hacerla por Ecuador? Estos son los números que uno tiene que tener súper claro. Y eso me llevó al tema de las fronteras. Es mucho más fácil controlar la frontera que controlar los miles de kilómetros que tenemos de vías en Ecuador o los dos millones de contenedores que salen anualmente. Es mucho más fácil establecer mecanismos de control tecnológicos, sí, muy transparentes, muy exactos, muy precisos en las fronteras. Y repito, hacer que Ecuador deje de ser negocio para estos grupos delictivos. La droga nace en Colombia. Está viniendo a Ecuador porque somos más ineficientes comparativamente que Colombia. Si no, se quedarían allá y la exportarían desde allá. Tenemos que hacer que nuestro sistema de defensa encarezca la solución para ellos que no les cueste 800 mil dólares mover una tonelada de cocaína, que les cueste un millón y medio, que les cueste dos millones, de forma que ellos toman la decisión lógica de quedarse allá, en Colombia. Jan, muy buenas noches. Bernarda Ceballos de aquí de La Defensa le saluda. Justamente usted mencionaba hace un momento el problema de las fronteras, ¿correcto? Ecuador es un país de tránsito, si bien es cierto. Usted también en una entrevista, lo escuchaba también, seis puntos fronterizos tiene el Ecuador, que serían únicamente los legales, pero también, por supuesto, hay ilegales, hay puntos fronterizos ilegales. ¿Sería entonces la solución cerrar los pasos ilegales del país? O sea, claro, los ilegales, por definición, ¿no? O sea, si son ilegales no podemos permitirlos, son ilegales. Ahora, sabemos dónde están, ¿ya? El Ejército tiene ahí en el Cuerpo de Ingenieros un equipo muy competente. Eso en dos semanas, tres semanas se cierran. Habría que monitorearlo constantemente para evitar la reapertura. Pero mantengo, es mucho más fácil controlarlo a nivel fronterizo que ya a nivel portuario. Eso solo por el tema de la cocaína, que digamos, de exportación. El segundo problema, si no lo controlamos a nivel fronterizo, es qué pasa con todas las cosas que entran de Colombia, de Perú al Ecuador y que no se exportan. Repito, si todo nuestro enfoque es en la parte portuaria, solo controlamos las cosas que salen del país. ¿Y qué pasa con todas las cosas que entran para quedarse? Armamento. Y en el caso de Guayaquil, que es lo peor que tenemos, la heroína, que se convierte en H. Entonces, en ningún momento en tu cadena, en tu estructura de solución, has contemplado el tema de cómo evito que entregar más al país o cómo evito que entre heroína al país. Porque, repito, todos tus controles son al final de la cadena, al nivel de la exportación, a nivel portuario. Claro, incluso en el tema portuario hay una idea, incluso una intención y una recomendación de la Embajada Norteamericana de poner escáneres para que el 100% de los contenedores de exportación sean escaneados. ¿Tú crees que esta, obviamente, tal vez no sería suficiente por lo que acabas de mencionar con respecto al ingreso? ¿Pero crees que sería por lo menos una medida acertada? ¿Para quién? Y esto es crítico. Mencionaste la Embajada Americana. A ver, la Embajada Americana, sí, tiene gente muy brillante y todo eso, pero ¿a ellos qué les importa? Son las drogas que llegan a Estados Unidos. Obviamente, para ellos, quieren controlar a nivel portuario porque es donde comienza a afectarles. Pero la afectación para nosotros es el armamento que entra ilegalmente. En el caso de Guayaquil, toda la heroína que se convierte en H, ilegalmente. Es claro, para Estados Unidos, obviamente, sí, pongo los controles en el puerto porque es de donde salen para, qué sé yo, Los Ángeles. Pero para nosotros, la afectación comienza mucho antes. ¿Y qué tan difícil y costoso podría ser implementar esta tecnología para controlar mejor nuestra frontera? Ahí debería ser una responsabilidad de las Fuerzas Armadas, pero no sé qué tan eficiente sea patrullaje o cuánto se debe de invertir para ver si es que es inalcanzable o no. O sea, aquí, a ver, yo tiré números, tiré números, para los puntos fronterizos, tal vez 40 millones a nivel de CAPEX, ¿no?, a nivel de inversión. Adicional a eso, hay que establecer, tal vez, bases militares. Yo le calculé 250 kilómetros que hay que controlar en la frontera norte con Colombia. Si ponemos 10 bases cada 25 kilómetros o 9 bases, tal vez te cuesta un poco más, tal vez, no sé, un millón por base. Pero repito, estás atacando la causa raíz del problema. Lo haces una vez, lo haces bien, no es excesivamente caro, es altamente financiable por, no sé, Estados Unidos, por ejemplo, y atacas la causa raíz. Uno de los problemas que veo de fondo es que veo a las fuerzas de orden inmersas en apagar incendios. Y está bien, o sea, hay que apagar los incendios porque hay que apagarlos, pero tienes que darte un 30% de tus recursos para atacar el problema a causa raíz. Si no tienes un plan, vamos a vivir toda la vida apagando incendios. Y las medidas, por ejemplo, que ha anunciado el presidente de incrementar 8 mil efectivos más para la policía, ha mencionado algo de compra de equipamiento adicional. parecería que no hay una estrategia muy clara, sino simplemente acciones puntuales, porque no se lo he explicado con esta claridad. Sí, a ver, repito, el presidente trabaja con la información que se le da. O sea, una de las cosas que yo vi faltantes en la secretaría, y espero que la persona que vaya a asumir los corrija, es establecer un plan lógico, un plan claro. No tienes que ser genio en esto, solo tienes que tener el plan que sea coherente y que sea integral, o sea, todas las aristas. Ahora, no sé si la solución sea poner solo más cuerpos en el campo, en territorio. Uno de los problemas que he visto, que tiene bastante la policía actual, es, por ejemplo, no sé, tienen vehículos que no pueden usar. O sea, hay tantos problemas administrativos. Estuve con antinarcóticos hace un par de días. Tienen un chorro de carros parqueados nuevos, que no pueden usar por problemas con la concesionaria por un tema de contratos. O sea, yo primero, erradicar todos los temas administrativos. Gabriel, tú mencionaste algo en una entrevista, creo que hace cuatro días, que no se ejecuta el presupuesto. Primero, atacar todos esos problemas administrativos. Necesitas una persona súper proactiva y que haga que las cosas se hagan. No sé, repito, si la solución es poner más gente. O sea, primero, lo poco que tenemos es usarlo correctamente. Los vehículos que tenemos, ponerlos en las calles. La gente que tenemos, equiparla mejor. Jam, muy buenas noches. Te saludo a Alen Panchana. En este tema de la inseguridad que vive el país, ¿cuál sería la acción concreta sobre las cárceles? Porque sabemos que los líderes de las mafias están operando desde allí y este es un problema que se ha agravado en estos dos años, pese a que han muerto allí más o menos casi unas 500 personas, pero se sigue agravando la situación. Tú hablabas de tener un plan, pero Diego Ordoñez dice que si hay plan. Bueno, no voy a hablar mal de Diego Ordoñez, creo que ya suficientemente ha hablado mal de él. O sea, está bien, si tienes un plan, está bien que tengas un plan. Creo que como ciudadano lo que preocupa es que puede haber que hay un plan, pero tú ves la tasa de delincuencia, la tasa de homicidios subiendo. O sea, el caso de Guayaquil, yo soy de Guayaquil, a mí lo que me preocupa es 2021, 50 ya va a ciudad más violenta del mundo. 2022, 24 ya va a ciudad. Más probable que 2023 terminemos top 5. Entonces la pregunta es si hay un plan cuando entra en funcionamiento. Y todo plan, si es transparente, y esto es muy importante, la parte de honestidad, no sé. Si tienes un plan, tú deberías poderle decirle a la ciudadanía, este es el estatus, este es nuestro estado actual en números, en seis meses este va a ser nuestro estado actual, en 12 meses este va a ser nuestro estado, digamos, futuro. Y la ciudadanía sabe, bueno, ya hay un plan y sabe cuáles son los objetivos y te vuelve, te puedes responsabilizar por esos objetivos. Pero si hay un plan que no se conoce, con objetivos que nadie conoce, tú ves que en cambio las métricas se van empeorando, sí genera dudas. Ahora, por el tema de las cárceles, o sea, no sé, es igual que las fronteras, es cuestión de hacerlo, no es ciencia. Arrancas inhibidores de señales. ¿Un inhibidor de señal cuándo te puede costar? No bueno, direccional, 60 mil dólares, o incluso de 10 mil dólares, ¿ah? No cuesta mucho. Haces una red de fibra óptica alrededor de las cárceles, una red eléctrica alrededor de las cárceles, pones dos inhibidores de señales, les cortas comunicación con el mundo. Eso lo puedes hacer, si eres proactivo, en tres semanas. Siguiente paso, establecer el control de acceso. Uno de los problemas que tenemos es no sabemos quién está adentro, quién está afuera. O sea, el segundo paso, le cortas señal, le cortas comunicación con el mundo. Segundo paso, controles acceso. Y vas desde afuera hacia adentro cogiendo control de las cárceles. Repito, no es un tema complicado. Es un tema de... Hay que irlo a hacer. Bien, Jan, buenas noches. Blanca Moncada te saluda. Un gusto conocerte y todo el Ecuador. Quiero primero darte saludos de nuestra audiencia. Sandra Liliana Carbonell dice, si Rambo no es ministro, por lo menos debería ser asesor. Y otro usuario dice, este man sí sabe de lo que habla, se nota su profesionalismo. Y a propósito de eso, preguntas que todo el Ecuador se hace. ¿Qué exactamente pasó en el momento en el que tu nombramiento era prácticamente una realidad y que simplemente se hizo para atrás? ¿Hubo un acercamiento del presidente, de presidencia, de alguien del gobierno? ¿Se hizo un primer contacto o no? ¿Cómo fue aquello y luego cómo se desinfló la decisión de lo que conoces? Sí, primero para estar claro, y no creo que se tome esto a mal, yo no es que quiero el cargo, porque he visto que mucha gente está diciendo no, que sí, que está haciendo méritos, no, o sea, yo estoy tranquilo en mi vida. Es más, toda mi familia está en contra, por obvias razones. Pero, o sea, a mí me han enseñado, y soy soldado, si el presidente te llama y te dice que tienes que hacer algo, y con la situación de inseguridad que vivimos, no puedes decir no. No quiero hacerlo romántico, pero sí hay un tema de ser ecuatoriano. Y a mí sí me preocupa perder el país. Y repito, no lo estoy diciendo por hacer telenovela. Todos vivimos lo que era Colombia. Bueno, no lo vivimos, pero, o sea, Colombia en los 80, Colombia en los 90, yo no quiero que le pague a su Ecuador. Tengo niños chiquitos, en 10 años son adolescentes, yo quiero que puedan ir a una discoteca tranquilos. Así de simple. Sí, efectivamente, el presidente me pidió que si podía ayudarle en el cargo. Le dije que sí. O sea, repito, en mi esquema mental no hay forma que uno le pueda decir no a un presidente en estado de guerra, porque yo lo veo así. Esto es un estado de guerra. Entiendo que el presidente está evaluando opciones, y está bien que evalúe opciones, tiene que ver, repito, no creo que sea yo, tal vez otra persona, pero la persona más adecuada para el cargo, y que se ponga a trabajar. Gabriel lo mencionó, o sea, la secretaría tiene que organizar, ejecutar, hacer que el trabajo de la policía y las fuerzas armadas sea lo más rápido posible, lo más imposible, cortar la burocracia. Y eso necesitaba, se necesitaba ayer. Entonces, quien sea que vaya al cargo, junta todo el apoyo posible, realmente, como ecuatoriano. ¿Conoces por qué se desinfló el asunto de la elección? A ver, lo que me han dicho es, o sea, no sé, o sea, mi nombre tiene connotaciones, mi apellido, creo que en la costa me quieren, en la sierra no me quieren tanto, es lo que es. Puede ser, no sé. En todo caso, repito, la persona que vaya, chuta todo el apoyo posible, realmente, porque... Hubo aseveraciones, Jan, de que estuviste en la embajada de Estados Unidos en días previos, en donde este anuncio se hacía público. Esto es cierto, y de ser así, ¿qué exactamente se conversó en aquello? No, no es cierto. O sea, la embajada es bien formalita, ¿no? Primero esperan que te posesiones y después... ¿Cuál? Para ir cerrando la entrevista, Jan, algunos defensores del presidente indican de que esta ola de violencia, que es bastante atípica, porque tenemos eventos fuertes casi todos los días, con coches bomba, personas con bombas en el cuerpo, asesinatos en lugares otrora seguros, ingresos en casas en San Morondón, que esto es impulsado por alguna tendencia política. ¿Tú ves algo de eso o crees que es una especulación un poco estirada? O sea, mi lectura puntual en esto y general en temas de política es el mundo es bien complejo y una forma que tenemos las personas de volverlo más simple para entenderlo es tal vez sobresimplificarlo y tener estas narrativas de que tenemos una persona que es mala y él está moviendo los títeres. Yo lo veo mucho más complejo que eso. O sea, aquí tenemos... Creo que lo mencioné en una entrevista, o sea, en pandemia, tal vez las personas que vivimos el mes a mes pudimos regresar a las casas tranquilos, pero tenías un buen segmento de la población que vive el día a día y estaban sobreviviendo. Caldo de cultivo para el microtráfico. Yo creo que ahí, en esos dos años, esto creció y salió de las manos. El tema de la pacificación con la FARC. Yo creo que hay temas coyunturales mucho más grandes, fuerzas mucho más grandes que una persona puntual. Sí, 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 sí. Bien, muchísimas gracias, Jan, en honor al tiempo no podemos seguir esta conversación, seguro hablaremos. Esperemos que la próxima nos puedas visitar acá, Jan, realmente muy interesante conversar contigo y esperemos que tu nombre se mantenga dentro de ese listado de posibles secretarios de seguridad en un momento en que realmente solo un patriota puede aceptar una responsabilidad de este tamaño. Muchísimas gracias por venir a la defensa. Gracias, John. Gracias a todos. Éxito, saludos. Gracias, John.